Inicia el día y con él una jornada más de los agricultores que laboriosamente y con esmero han preparado la tierra, sembrado la semilla y cuidado los cultivos que cuando den frutos serán el sustento de muchas familias que impulsan el desarrollo de nuestro país. La agricultura nunca ha sido un trabajo fácil, viene acompañado de muchos retos y dificultades, cambios climáticos, plagas, enfermedades, precios de cultivos inestables, etc. Por eso, muchos agricultores hoy son conscientes de la importancia de utilizar productos que les aseguren sus cosechas y sobre todo, que les ayude a que su producción se transforme en ganancias, productos que permitan cosechar más en menos área. Ellos saben que a su lado necesitan de un socio que sea leal, sólido, con respaldo y experiencia, que ofrezca beneficios a sus necesidades. Desde 1954, Grupo Tecún ha sido ese socio para el sector agrícola por medio del Departamento de Agroquímicos que distribuye productos de la más alta calidad, brindando soluciones efectivas para los diferentes problemas de cada cultivo. Ponemos a su disposición productos líderes a nivel mundial para el manejo y control de todos los cultivos locales, especialmente vegetales, banano, café, palma de aceite, melón, pastos, maíz, frijol, ornamentales y tabaco. Nuestro amplio portafolio le ofrece los más prestigiosos programas de insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, nutrición vegetal y almacenamiento de granos, con las mejores opciones para rotación. Nuestra amplia trayectoria en el mercado nos permite hoy en día ofrecerle flota de transporte propia, que le asegura abastecimiento de forma pronta y efectiva. Financiera propia. Credimás es la empresa del grupo que nos apoya con el financiamiento que ofrecemos a nuestros clientes, el manejo de la cartera y las facilidades que competitivamente ponemos a su disposición. Sucursales en Guatemala. Ponemos a su disposición ocho bodegas propias ubicadas en Quetzaltenango, Guatepeque, Retauleu, Tiquizate, Zacapa, Petén y dos en Guatemala. Asimismo, hemos fortalecido una red de distribuidores estratégicamente ubicados para dar cobertura a todas las zonas y cultivos de la región. Con esto nos aseguramos de contar con disponibilidad de nuestros productos cerca de donde nuestros clientes lo necesitan. Técnicos de campo y promoción. Contamos con un equipo de técnicos de campo que cubren todo el país brindando soporte y asesoría de la más alta calidad, presentando formas innovadoras y diferenciadas para garantizar el éxito de su cosecha. Inversión en desarrollo y promoción. Somos una empresa comprometida con el esfuerzo de los agricultores, que invierte en promoción y generación de demanda en el campo. Participación de mercado. Hemos alcanzado una participación del mercado nacional de agroquímicos de 16%, donde competimos con empresas multinacionales y somos la empresa 100% local, número uno de Guatemala, planta formuladora. Contamos con nuestra propia planta formuladora ubicada en el municipio de Tiquizate, la cual nos permite ofrecer presentaciones de productos adecuadas al mercado. Sucursales de Centroamérica. Grupo Tecún tiene presencia en toda la región de Centroamérica. Cumplimos con el marco legal de los países donde operamos. Compromiso, inversión y rentabilidad es lo que ha hecho y seguirá haciendo grande al Grupo Tecún y su departamento de agroquímicos. Decreto. Compromiso. Comoluto. Compromiso. Com классico. Comushingаков.